Hola, muy buenas, soy José Manuel Barrao, del Gastro Bar Micelios en Alcañiz, en la comarca TV. Empezamos nueva temporada y un poquito para solidarizarnos con Galicia por el tema de los incendios, vamos a preparar un pequeño plato gallego. Vamos a hacer una vieira, ya veis que solo hemos seleccionado la carne, la parte blanca, qué pedazo de vieiras que tienen en Galicia. Y la vamos a hacer con una ajada gallega. La ajada gallega se parece mucho a lo que sería un majado aragonés, ¿no? Vamos a hacer un poquito de ajo frito, pan tostado, un poquito de pimentón, lo trituraremos con aceite y ya simplemente para emplatar. Hay que poner un poquito de vinagre. Yo con vinagre se me hace muy fuerte, entonces lo hemos sustituido y le vamos a poner un poquito de caldo de pescado, de fumet, para que nos haga un poquito más de salsa y menos aceitosa. Es un poquito, la hemos variado un pelín, pero vamos, básicamente es como una ajada gallega. Lo primero que vamos a hacer, marcar fuertemente en una sartén antiadherente, que esté bien caliente, con aceitito del Bajo Aragón, eso siempre. Marcaremos la vieira con un chorrete de aceite que coja un doradito bonito por los dos lados. Mientras tanto, pues el ajo laminado, con un diente de ajo aproximadamente, nos valdrá para unas cuatro vieiras aproximadamente. Y luego hemos preparado para presentarla un nido de pasta kataifi. La pasta kataifi son unos fideitos que vienen crudos, vienen simplemente como una masa de pan hecha fideos. Y lo que hacemos es como un pequeño nido y lo horneamos, unos tres, cuatro minutos hasta que lo vemos doradito. Sin más, no tiene mucho misterio. Es un poquito complicada de conseguir, entonces tampoco os voy a marear mucho con ella. Pan tostado, un poquito, y luego hemos preparado dos pimentones. Hemos preparado pimentón dulce ahumado, con un toque ahumado, que es un poco los embutidos gallegos de la zona de León del Bierzo, también suelen acompañarse con estos pimentones, que hacen que tengan ese sabor tan potente. Y para mezclar un pelín, para que no sea tan fuerte de humo, le hemos puesto también pimentón dulce normal. Es un poco la parte que vamos a hacer hoy. Simplemente que se nos caliente bien la sartén, para que nos haga un dorado bonito la bira y nos selle los jugos. Ya lo veis que la bira tiene una pinta excepcional. Vamos a hacer simplemente sazonarla un poquito, no en exceso, pero tampoco que se nos quede corta, para que esté sabrosa. Y ya simplemente lo que vamos a hacer es marcarla. La dejaremos un minuto, dos minutos aproximadamente, por cada lado. Voy a coger mientras, para poder darle la vuelta, una cucharita de estas. No podemos hacer. Es importante no estar moviéndola constantemente, mientras la hacemos, que selle por un ladito, un minuto, otro por el otro. Y suficiente. No estar dándole vueltas, porque si nos soltará el agua y se nos cocerá. Es lo que no nos interesa. Nos interesa que el jugo se nos quede dentro. Entonces, a fuego bien vivo. La dejamos. Y yo creo que ya le vamos a ir dando la vuelta. Podemos también darle un poquito por los laterales, como estaba haciendo. Que nos ayude también a coger un poco de color. Que ya la dejamos por esta cara. Y que se nos vaya terminando. No voy a bajar un pelín el fuego, que ya si no se nos va a quemar el aceite. Y tampoco nos interesa que nos deje un sabor a quemado. Y por supuesto que no se nos llene de humo. Aunque en este caso, sí que le vamos a aportar un toque de humo. Por lo cual, tampoco sufriremos mucho. En este caso. Y fijaros, ahí me gusta dejarla justita. No hacerla mucho para que se quede jugosa. Ahí viene un poquito el gusto de cada uno. ¿Y que en el marisco le gusta un pelín más hecho? Pues cada uno a su gusto. Ahí no tengáis ningún miedo a hacerla a vuestro gusto. Vamos a marcar un pelín más. Y ya la voy a dejar aquí. Y luego le daremos un poquito de calor. Mientras la vamos emplatando. Y vamos a preparar la java. La java es muy sencillo. Un chorro de aceite generoso. En la misma sartén de la vieira. Y podremos adorar los ajos. Simplemente. Los ajitos. Que empiecen a dorar. Hay quien le gusta darle un toque picantito. Le podéis añadir una guindillita. Ya sería ahora en el momento en que empiezan a dorar. Yo lo que hago es que una vez empiezan a dorar ya los retiro del fuego. Con el mismo calor se nos van acabando de dorar. Aquí sería el momento de añadir una guindillita. Si quisierais. O si quisierais añadir un poquito de pimentón picante. Lo veis simplemente que vayan dorando. Evitando que se nos quemen. Para que no dejen un mal sabor. Una vez vemos que ya empiezan a dorar y están a punto de quemar. Que vemos que se nos pueden pasar un poquito de aceite. Para quitarle un poco de temperatura. Y la tenemos. Ahora es el momento de añadir el pimentón. Siempre fuera del fuego. Para que no se nos queme. Si no amarga mucho. Una cucharadita de pimentón dulce. Y una de dulce ahumado. Le vamos a poner. Bueno, la puedo llenar entera. Le he hecho una y media. No es que no cuente mal. Simplemente vamos a dejar que se mezcle un poquito. No en exceso. Porque si se nos quema el pimentón. El calor nos puede amargar mucho. Y ya le vamos a mojar. Con el fumé. Fijaros simplemente. Como se mezcla todo. Le vamos a dar un poquito de fuego. Y echaremos el pan. En este caso unas dos tostadas aproximadamente. Pan tostado. También podréis haberlo frito anteriormente en aceite. Me gusta ponerlo tostado porque va un poco más ligero de grasa. Luego a la hora de comer se digiere más fácil. Entonces simplemente lo dejamos que se empate un poquito con la jada. Y ya lo que vamos a hacer es triturar. Como veis la vía nos está soltando un poquito de jugo. Vamos a aprovecharlo y lo meteremos para que nos deje ese saborcito un poquito también. Hay que aprovecharlo todo siempre que se pueda. Y con esto a triturar. Simplemente en un recipiente cómodo de poder meter la varilla y que no nos salpiquemos. Introduciremos el pan. Y toda la parte del líquido. Con cuidado de no rascar fuerte las sartenes antiadherentes. Que hay que cuidar un poquito el material. Vamos a dejar el fuego apagado para que no se nos queme. Y mientras tanto para que nos recupere un poquito de temperatura con el mismo calor de la sartén. La dejamos ahí la vía ira. Voy a quitaros esto para que no estorbe. Y ya simplemente a triturar. Vamos a hacer como... Se va a quedar un poquito espesa. Yo no la he hecho muy ligera. Hay que la hacer un poquito más ligera. Pero se nos va a quedar un pelín espesita para que se nos pegue un poco la vía ira. Va a ser casi como una majada más que la salsa hecha en sí. Que nos gusta un poquito más líquida para dejarla que no se nos espese tanto. Simplemente un poquito más de fumé. Incluso un poquito más de aceite. Y perfecto. Fijaros, simplemente la hemos triturado. Muy aromática, muy potente. Vamos a echarle un poquito de vino blanco. Luego os explicaré que vino hemos seleccionado. Para que se nos quede un poquito más liquidita, no demasiado. Y ya simplemente la vamos a emplatar. Muy sencillo. Un platito. Colocaremos la pasta cata y fiel en el medio. Y mientras se nos mantiene calentita la vía ira vamos a picar un poquito de cebollino. Simplemente me lo voy a cortar en cuatro peles un poquito más rápido. Y haremos unos pequeños circulitos que nos va a aportar un poquito de frescor y nos va a ayudar a desgrasar un poquito ese aceite que lleva la salsa. A que se nos haga más agradable al comerla. Fijaros, simplemente, que se ha temperado un pelín. Pondremos la vía ira. Un poquito de la jada gallega. Es muy potente, nos va a dejar mucho sabor. Y lo que vamos a hacer es aceitarla un poquito más para que sea más fácil simplemente marcar un pelín en el plato también. Decoraremos con un poquito de cebollino. Y aquí tenemos una vía ira con ajada gallega. Un plato muy sencillo para comenzar la temporada pero muy sabroso. Y que además es de esta ocasión lo vamos a acompañar con un vino blanco de aquí de la tierra. De aquí de Alcañiz. De fincas de viña mal de hueso. Que es una uva garnacha blanca. La garnacha es una de las uvas aragonesas por excelencia. Le va a venir ideal al marisco también. Y simplemente os dejamos con este plato y este vino y nos vemos la semana que viene.